Bueno, tú ya sabes lo que es un ácido y una base, ¿no? ¿O no? ¿Lo sabes o no lo sabes? Bueno, hay sustancias que son ácidos. Son sustancias ácidas porque si tú las echas en agua se... lo diré particiona, se disocia y entonces el cloro se queda solo y el H+, que queda por aquí, se mete con el agua y queda H3O+. Eso es un ácido, básicamente. Y una base es una sustancia que al disociarse, no le pongo el agua queda un catión y el anión o H-. Entonces, cuanto más se disocie más fuerte va a ser. ¿Por qué? Porque te gasta más. Un ácido fuerte es porque al disociarse completamente, el ácido clorhídrico es muy fuerte te lo echan encima. Esto reacciona con el agua de tu piel y te la deshace, literalmente. Y a las bases les pasa lo mismo. Hay bases fuertes que se disocian totalmente y luego hay ácidos y bases débiles que se disocian un poquito nada más. Vamos a empezar haciendo... Y los ácidos son H+, y las bases son H-. Vamos a hacer un problema de ácido fuerte y otro de base fuerte para empezar, para abrir boca. Dice, tenemos una disolución 0,055 molar de ácido nítrico. Y te dicen que calcula su pH. El pH es una medida de la acidez o basicidad que tiene una sustancia. Cuando tú calculas el pH se te queda de 0 a 14. pH neutro es 7. Si está de 0 a 7 es ácida la sustancia y está de 7 a 14 es básica. Cuanto más cerca del 0 esté más ácida es y cuanto más cerca del 0 esté más fuerte es. Entonces el ácido nítrico es un ácido fuerte. Eso significa que se disocia completamente. Que si yo escribo la reacción con el agua ¿Pero tú no sabes que es fuerte? Muy fácil. Si no te dan la K sub A o la K sub B es que es fuerte. A no ser que te la pidan que entonces te darán otra cosa. Te darán la alfa. Pero si no te dan alfa ni K sub A es que es fuerte. De todas maneras después de hacer 100 ejercicios sabes cuáles son fuertes el ácido colídico el ácido nítrico y sabes cuáles son las bases fuertes el hidroácido sódico y unas cuantas más. Entonces este como un ácido fuerte se disocia completamente. En el tema anterior nosotros poníamos inicio poníamos aquí concentración y en el equilibrio como se disocia completamente de esto no queda nada y queda la concentración que había al principio de ión nitrato y la concentración de iones acéteres o más. ¿Vale? Todo en agua. Entonces el agua no importa porque es todo en agua. Ahora como te da la concentración tú ya sabes cuál es la concentración de S3 o más. La concentración de S3 o más es 0,055. Claro te estoy diciendo que se disocia totalmente y se disocia totalmente todas las moléculas de esto que haya dan lugar a una de esta y una de esta. ¿Cómo? Sí, no, 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 no. En el inicio tú echas el ácido nítrico en el agua y se disocia, se parte. Cada molécula de S3 o más y una S más que se junta con el agua. ¿Te lo dan? De ácido nítrico. Esta es la concentración inicial de ácido nítrico. En el equilibrio porque en el equilibrio la concentración de S3 o más es esta. ¿Y de N3 también? También. Pero el PAS es la concentración de S3 o más nada más. ¿Cómo? No, el PAS es la concentración de S3 o más. El PAS es que voy a poner la fórmula. el PAS es la fórmula es menos el logaritmo de la concentración de S3 o más. Entonces esto sería menos logaritmo de 0,055 menos logaritmo de 0,055 1,26 más o menos. Lo que te he dicho es muy ácido porque estamos cerca del 0. ¿Vale? Bueno, puesto el 0 claro es fácil, ¿no? Para si fuera una base una base sería por ejemplo fuerte el el hidróxido potásico. Entonces si tú coges y haces una concentración 0,025 molar de hidróxido potásico ¿qué le pasa? Que se disocia totalmente porque es una base fuerte. Te quedan iones de potasio y OH-. En el inicio yo tengo una concentración en C y se disocia totalmente es decir que alfa es 1 en los ácidos en las bases fuertes alfa es 1 se disocia totalmente. ¿Te acuerdas o no? ¿Te acuerdas de esto? Si alfa es 1 esto era 0 por 0 C por 0 quedaría 0 y como alfa es 1 aquí quedaría C y aquí quedaría C para que te vayas acordando de que esto es equilibrio ¿En este no? Si en este no porque se disocia totalmente entonces alfa no es 1 entonces si tengo una concentración inicial de 0,025 se disocia totalmente y te va a quedar aquí 0,025 y 0,025 ¿Vale? Entonces ya sabes que la concentración de OH- es 0,025 pero tú para calcular pH haces menos logaritmo de la concentración de S3 o más ¿Cómo puedes calcular la concentración de S3 o más? Chupado Esto es en cualquier reacción la concentración de S3 o más por la concentración de OH- es igual a KW que es una constante en el agua que es 1 por 10 elevado de menos 14 ¿Eso quiere decir? ¿Eso quiere decir? ¿Eso quiere decir? Esta fórmula voy a tener que utilizar siempre y es no pero lo vamos a hacer de otra manera pero lo vamos a hacer de otra manera pero te la estoy enseñando porque la tienes que usar para otras cosas también ¿E igual a qué? ¿Eso qué es? KW que es la disociación del agua en el agua 1 de cada 1 por 10 elevado a 14 moléculas de agua está disociada en S3 o más y S3 o menos si tú coges el agua pura de oliva esta reacción se produce o sea un protón de aquí salta aquí y eso se produce en una de cada 1 por 10 elevado a 14 moléculas un poquito un poquito el agua está un poquito ionizada un poquito un poquito un poquito de disociación del agua pura y en cualquier reacción ácido-base se cumple que la concentración de protón y la concentración de hidróxido es 1 por 10 elevado a menos 14 siempre entonces aquí despejo la concentración de H3 o más que sería 1 por 10 elevado a menos 14 partido de la concentración de base menos y esto es no las mezclas siempre son con agua esto es 4 por 10 elevado a menos 13 esa es la concentración de H3 o más y el PAS sería menos el logaritmo de la concentración de H3 o más que esto da 12,39 12,4 como ve es muy básica está muy cerca del 14 ¿esto no se mide en nada? ¿está concentración de H3 o más? no no concentración de H3 o más no concentración de H3 o más esto lo podemos calcular de otra manera hay otra medida que es el POH que es menos el logaritmo de la concentración de H3 o más lo mismo que el PAH pero al revés fíjate que curiosidad si yo pongo menos el logaritmo de la concentración de H3 o menos que es 0,025 esto da 1,6 que es justamente 14 menos el PAH que es 12,4 o sea que tú puedes calcular el POH como 14 menos el PAH o el PAH como 14 menos el PAH y tienes uno tienes el otro ¿vale? ¿qué pasa? yo te he explicado esto pero yo voy mucho más fácil hacer esto y me da 1,6 el PAH el PAH hace 14 menos el PAH la suma del PAH más el PAH siempre da 14 ahora vamos con lo bonito el PAH el PAH el PAH el PAH